En Doctor en Casa estoy junto al Doctor Hugo Ramírez, urológo con quien hoy día vamos a conversar sobre difusión eréctil. Hugo, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Un gusto siempre. Oye, un problema que claramente afecta a un porcentaje de los hombres, que es un problema que se esconde, que no es fácil de conversar, que además interfiere no solamente en la vida de esta persona, sino que en su vida pareja, de forma importante. Así es. Ahora, afortunadamente están consultando. O sea, hace un par de décadas hicimos un trabajo, me acuerdo, con los alumnos de la medicina, y cero, cero pacientes que tenían el problema consultaba. Y cero médicos que lo atendían hacia el diagnóstico. Cero. En un trabajo sobre 600 y tantos pacientes. Hoy día no. ¿Por qué ha cambiado entonces el panorama? Yo creo que poco a poco, y en eso todos los programas en que podemos enseñar algo, digamos, en forma seria y no las fiestas que hacen algunos, ha ido avanzando. Y te digo que la experiencia mía hoy día es que realmente hay un porcentaje de consulta espontánea. Otras veces indirecta. En que viene el paciente y tú te das cuenta que la consulta es amorfa, no tiene gusto a nada. Oiga, me duele por aquí, o parece que, o qué sé yo. Entonces ahí ya uno que es viejo en el cuento me tira la pregunta. Y cómo hay desde el punto de vista sexual. Ah, a propósito de, claro, fíjese que. Y esa es la complicación que es. Y por eso venía. Pero ha habido un cambio. Yo creo que algo ya estamos metiendo la cuñita y la gente se está... Además que deben consultar si es tan importante en la vida diaria. Absolutamente. Oye, de esto, ¿cuáles son las causas que hoy día se conocen y que están detrás de una disfunción eréctil? Mira, antiguamente se acusaba, antiguamente, de que todo era psicológico. Cuando no se conocía porque hubo mucho atraso en la investigación del mecanismo normal de la erección. No importa la razón, digamos, pero puede ser hasta... ¿Era todo psicológico? Puede ser hasta religioso, no sé. Pero no se investigaba. Más se investigaba el cerebro y resulta que no se sabía cuál era el mecanismo de la erección. Hoy día sí se sabe. Pero antes era todo psicológico, como dices tú. Todo psicológico. Hoy día no. Hoy día sabemos que hay un porcentaje importante en que hay una falla orgánica. Una falla orgánica. Sí, en los tiempos, hablo de un par de décadas atrás, la parte orgánica como que cobró mucha importancia en volumen. Pero hoy día con el tipo y el estilo de vida que llevamos, el estrés, la cosa, digamos, tan tensionante que es la vida actual, ha aumentado en un porcentaje importante la causa psicológica bien diagnosticada. Correcto. Bien diagnosticada en que se descarta una patología orgánica. Ahora, desde las enfermedades orgánicas, ¿cuáles son las enfermedades que tú podrías señalar hoy día y que están relacionadas con este problema? O sea, la primera y que en prevalencia en la población nuestra es alta, ¿no es cierto? El 2 a 3% de la población es diabética. ¿Una diabetes mal controlada? Una diabetes mal controlada. Eso es muy bueno el comentario tuyo en el sentido de que, al revés, una diabetes bien controlada no tiene problema. O sea, el diabético que se controla bien vive lo mismo que una persona que no tiene diabetes. Correcto. Pero el mal controlado, yo le digo a mis pacientes, vive en las penas del infierno. Y una de las complicaciones importantes de la diabetes es la disfunción eréctil orgánica. Correcto. Orgánica. Desde lo cardiovascular, problemas cardiovasculares, se asocia también con eso. Cuando un paciente, ¿no es cierto?, a la consulta de un doctor y le plantea este problema, una de las cosas que también empieza a rondar en la mente del doctor es cómo estará la parte cardiovascular, ¿no es cierto? Exactamente. Incluso hay trabajos que muestran un paralelo entre el flujo arterial, sabemos que la erección es sangre que infla con presión, los cuerpos tabernosos, vía arterias. Claro. Hay un paralelo entre el flujo de las arterias coronarias con la arteria peniana. Hay estadísticamente muy significativo. O sea, cuando tenemos disminución del flujo arterial peniano, hay que ir a mirar las coronarias y viceversa. Correcto. Y viceversa. ¿Qué pasa con otros problemas? Y hablamos de problemas, ¿no es cierto?, y son enfermedades, por ejemplo, hoy día la obesidad es una pandemia, la obesidad de la mano la diabetes, ahí tenemos un tema. Exacto. ¿No es cierto? Con todos los fenómenos de ateromatosis, o sea, oclusión arterial por depósitos de colesterol, etc. O sea, todo lo que afecta desde el punto de vista del flujo arterial nos va potencialmente a conducir a una disfunción en la erección. El otro mecanismo es ya menos frecuente, es que así como la sangre necesita entrar a presión, necesita mantenerse dentro de los cuerpos cabernosos y para eso hay un mecanismo de cierre. Ya vemos las valvulitas, las venas que se ocluyen por la presión, etc. En que la sangre entra con una presión suficiente, pero se va. Claro. Refluye. Refluye, se va todo el rato, no permanece a presión dentro de los cuerpos cabernosos. Eso recibe el nombre de fuga venosa. Ya. La fuga venosa que es una falla en el cierre. Correcto. Es menos frecuente que la falla en la llegada de la sangre. Y en tercer lugar tenemos trastornos neurológicos. En que el mecanismo de regulación de esta vasodilatación, el cierre, está alterado por trastornos neurológicos. Que se ve también en la neuropatía diabética, pero también en trastornos neurológicos serios. Traumatismo de médula, trauma raci medular, traumatismo de columna, con compromiso de la médula espinal. Van a afectar también la erección. ¿Baja en tus niveles hormonales, baja de la testosterona? Vital en el sentido de entender, porque después vamos a hablar del tratamiento. Entender de que para que exista una buena erección se requiere que haya un deseo real. Si no hay deseo, lívido, ¿no es cierto?, en términos técnicos. Si no hay un deseo sexual real, real. Yo hablo, es como cuando uno, le digo a mi paciente, es como cuando uno tiene hambre, tiene apetito, ¿no es cierto?, de comer algo. El deseo sexual es lo mismo. No es la decisión pensada, racional, que uno dice, no, es que es fin de semana, o tengo que cumplir con mi pareja, etc. Esa decisión no es un deseo genuino y puede conducir a problemas. Correcto. Es condición, deseo. Hablemos del tratamiento entonces, ¿qué ofrece hoy día la medicina para las personas que tienen este problema? Perfecto, o sea, como creo que lo hemos dicho alguna vez, en medicina, sea lo que sea que estés enfrentando en un paciente, para hacer un buen tratamiento se requiere un buen diagnóstico. Si tú no has hecho un diagnóstico acertado, el tratamiento no va a funcionar. Correcto. Por lo tanto, para que el tratamiento de una disfunción eréctil dé resultado, tenemos que hacer un buen diagnóstico del trastorno. Y la primera clave está en diferenciar los dos grupos que estábamos conversando. O sea, lo que está primando un factor psicológico, psicógeno, estrés, tensión, ¿ya? Yo les digo muchas veces, el estrés secreta adrenalina. La adrenalina es la hormona del susto, la hormona de la urgencia física, de defensa, ¿ya? De defensa. Cuando uno pasa un susto, se descarga cantidades importantes, ¿no es cierto? Y uno se humedece en las manos, ¿no es cierto? Palpita el corazón, etc. Pero también el estrés, la tensión, te eleva los niveles de adrenalina. No como un susto, pero estás con niveles de adrenalina. Y resulta que tenemos un cuadro que se llama el priapismo, ¿ya? No vamos a echar en el detalle de por qué se produce y todo lo más, pero hay una erección no voluntaria, ni deseo, ni nada, mantenida, ¿no es cierto?, anormal, que permanece dentro la sangre, dentro del pene, sin poder vaciarse. Correcto. El priapismo, una erección mantenida que daña todos los mecanismos internos porque la sangre, a la larga, pierde el oxígeno, ya no nutre, ¿no es cierto?, el cuerpo cavernoso. Y va a dañar. Y va a dañar y puede conducir a una impotencia permanente, ¿ya? El antídoto, el medicamento que ocupamos para el priapismo son pequeñas dosis de adrenalina que ponemos en los cuerpos cavernosos. Con eso se elimina el priapismo, ¿ya? ¿Qué te quiero contar con eso? O les quiero contar con eso, de que el antídoto de la erección es la adrenalina. O sea, si tú estás tenso, si estás estresado, ¿ya? Secretas el antídoto de la erección, que lo ocupamos para tratar cuadro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el primer tema, que es los factores psicológicos, ¿no es cierto?, que son tremendamente importantes en la vida diaria. O sea, primero, tener un acercamiento con tu pareja, ¿no es cierto?, amoroso y todo, en condiciones de tranquilidad ambiental. Segundo, que tú y tu pareja, obviamente, haya un encuentro en que tengas un deseo genuino, ¿ya? No estás estresado, ¿ya? Y en esos términos se dan las condiciones, desde el punto de vista psicológico, como para tener, ¿no es cierto?, una relación normal. Correcto. Cuando no eres capaz de lograr eso, cuando la ansiedad o la angustia, etc., o trastornos de diferentes tipos psicológicos no te permiten, ¿no es cierto?, se requiere tratamiento psicológico. Claro. Diagnóstico, difusión psicológica, tratamiento psicológico. Y dentro de eso hay líneas de tratamiento, de terapia, llamamos conductista, que en el fondo es eliminar el síntoma. Después puedes escarbar en el origen y todo lo demás, pero en la experiencia nuestra, yo por lo menos, nuestros pacientes, ocupamos técnicas conductistas. Correcto. En que con un muy buen resultado, ¿no es cierto?, eliminamos la ansiedad, eliminamos, ¿no es cierto?, el abducuario. Y se elimina el síntoma, que es la falla en la erección. Entonces tenemos primero lo emocional. Después, ¿hacia dónde?, ¿cuál es la siguiente etapa? Después vamos a lo orgánico. Cuando tenemos un daño orgánico, tenemos diferentes soluciones, dependiendo del origen. Correcto. Si hay un origen vascular corregible, ¿no es cierto?, de que tenemos arterias que están contraídas y podemos, ¿no es cierto?, hay medicamentos de uso oral, pastillas, ¿no es cierto?, que permiten que el flujo de la sangre arterial vaya mejorando. Esas mismas, ese mismo mecanismo lo ocupamos cuando se escapa la sangre, porque el mecanismo de retención de la sangre dentro de los cuerpos cavernosos es el aumento de presión que aplasta las venas contra las paredes, las colapsa. Las venas son como telas de cebolla, a diferencia de las arterias que son tremendamente elásticas y firmes. Las venas que se llevan a la sangre es una telas de cebolla, que si tú la comprimes, la comprimes con mucha facilidad. Y por lo tanto, hay mecanismos que nosotros, cuando existe la fuga venosa, con mucho éxito, se puede tratar aumentando en forma rápida la presión que colapse a las venas. Correcto. O sea, hay tratamientos medicamentosos. Correcto. ¿Ya? Y no olvidar lo que dijimos en un comienzo, ver que existe un deseo real, porque si no tienes que estudiar el deseo, ¿ya? Y corregir el deseo. Hoy día estamos hablando entonces de lo emocional, de tratamiento medicamentosos, incluso en algunos casos en los que se han pasado por esta etapa, se han descartado o que no han evolucionado bien, quirúrgicos. Llegamos a la cirugía. Y hay tratamientos también inyectables que hoy día se ocupan de, por otras vías, ¿no es cierto?, cuando hay un daño neurológico, neurológico, que lo que está funcionando mal es la red de nerviosillos, ¿no es cierto?, que coordinan el mecanismo. Tenemos tratamiento con ciertos medicamentos, ¿no es cierto?, prostaglandinas y otros, que estimulan, reemplazan el estímulo que está bloqueado por algún nervio seccionado, una médula que está funcionando mal, etc. Hay, ¿no es cierto?, sustancias que nosotros ocupamos para reemplazar ese estímulo. Y en el momento en que hay un deseo genuino y todo lo más, el paciente se administra el mismo, aprende a ponerse estos medicamentos que estimulan, reemplazan el estímulo nervioso de la erección y con muy buenos resultados, ¿ya? Tenemos enfermos operados, ¿no es cierto?, por diferentes cirugías radicales de cáncer en la zona belgiana que seccionan los nervios. Entonces, tú puedes reemplazar ese estímulo nervioso con un medicamento que se administra. Tu visión respecto del Sildenafil, o la gente lo conoce más como el Viagra, digamos, pero ahí hay una familia grande que se lo diría, el uso de este medicamento hoy día que es tan popular. Yo diría que el Sildenafil, la primera marca fue el Viagra, que hoy día hay 12, 15, hoy día, desgraciadamente, está recibiendo muy mal uso porque es un medicamento que específicamente aumenta el flujo arterial. Ese es su mecanismo. Claro. ¿Ya? Y se estudió incluso para pacientes que tenían problemas arteriales. Arteriales, o sea, partió, como muchos medicamentos, como un medicamento para la hipertensión arterial. Exactamente. Y se descubrió que los pacientes... Que tenían otro efecto. Que tenían otro efecto, claro. Que ha sucedido con muchos medicamentos también. Ahora, desgraciadamente, en forma popular, en las farmacias, cuando pseudoindican algunas personas que atienden la farmacia, indican, desgraciadamente, un cierto medicamento, personas que el compadre le dijo, o la comadre le dijo a la esposa, etc. Y también, desgraciadamente, caemos en algunos profesionales médicos que no entienden cuál es el mecanismo de la respuesta sexual humana. Y cuando hay un trastorno del deseo, pum, sildenafil. Hay un trastorno, hay una eyaculación precoz, sildenafil. Y se salta todo lo que hablamos recién. Hacer el diagnóstico. Hacer el diagnóstico y hacer... Un paciente psicógeno, lo veo, pero todos los días. Pacientes que el factor es psicológico, están con la pastillita azul. Que es un placebo para ellos. Se sienten seguros, disminuyen la ansiedad y dicen... Falsamente seguros. Falsamente seguros, pero... y falsamente tratados. Porque si tú le das a ese paciente que respondió... ¿Por qué respondió? Porque se sintió con un bastón apoyado y quería solucionar el problema. Y como se siente apoyado, responde y funciona bien. Pero a ese paciente tú le podrías dar una pastilla de azúcar, pintadita de azul, ¿no es cierto? Y funcionaría igual. Entonces, insistamos en lo mismo. Aquí estamos hablando de un trastorno, de una enfermedad, ¿no es cierto? Que tiene diferentes orígenes, que requiere tratarla como cualquier enfermedad, haciendo un buen diagnóstico y de acuerdo a eso, un buen tratamiento. Perfecto, Hugo. Interesante tema que tiene solución. Para harto es un tremendo tema en el área de la sexualidad. Y siempre... Eso es muy positivo lo que estás diciendo tú. Y eso que lo sepan todos. Siempre se mejora. Exacto. Siempre. Vamos de lo más simple a lo más complejo. Pero se mejora. El doctor Hugo Ramírez. Hugo Ramírez que atiende ahí en Providencia con Salvador, en el Ex-Avans Salud. Yo sigo con el nombre de Avans Salud, ¿ah? Pero Red Salud Providencia. Red Salud Providencia. Pero está incorporado en Salud. Sí, lo sigue conociendo. Bueno, Red Salud Providencia. Ahí está el doctor Hugo Ramírez. Ustedes que van a consultarlo. Y además está en Melipilla, en la clínica Los Maitenes de la Ilustre Municipalidad de Melipilla. Eso está en el camino ahí. Ahí tomamos aire. Ahí tomamos aire. Ahí tomamos aire. Muchas gracias, Hugo, por estar con nosotros en el programa. Un gusto. Y fíjese que nosotros seguimos hablando en Doctor en Casa cosas interesantes. Porque quiero contarles algo importante. Ahora puedes encontrar los mejores productos para tu salud en www.clini.com Fíjese que Clini es un portal online de venta de productos exclusivos del área de la medicina, de la salud. Y está al alcance de todos. Clini, salud a tu alcance. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias!